En el ámbito de la astronomía, un hombre destaca como pionero en la búsqueda de descubrimientos celestes. Percival Lobel, astrónomo y hombre de negocios, inició en 1906 la búsqueda del planeta X, un enorme planeta que orbita alrededor del Sol más allá de Neptuno. Lobel estaba convencido de la existencia del planeta X basándose en supuestas anomalías en las órbitas de Neptuno y Urano. Su teoría condujo al descubrimiento de Plutón en 1930, aunque finalmente los astrónomos descubrieron que el planeta enano era demasiado pequeño para tener un impacto gravitatorio en la órbita de Neptuno, y mucho menos en la de Urano. Hoy en día se considera que la idea del planeta X está desacreditada. Sin embargo, las fuerzas gravitatorias que actúan sobre Neptuno y Urano siguen siendo reales, lo que ha dejado perplejos a los científicos. Algo masivo acecha en las regiones lejanas de nuestro sistema solar. Los científicos suponen ahora que algo se oculta en la fría y vasta oscuridad, pero está considerablemente más lejos de lo que Lobel imaginó. Prepárate para ver un mundo intocado por la mano del hombre, una maravilla interplanetaria a la espera de ser descubierta. Bienvenidos a Muy Curioso, descubre más, conoce más. Los científicos han reproducido recientemente la inestable mecánica celeste del sistema solar primitivo. Descubrieron que existe la posibilidad de que uno o varios cuerpos del tamaño de planeta se posaran en la nube de Oort. La nube de Oort marca los límites de nuestro sistema solar, una región entre 10.000 y 20.000 veces más alejada del Sol que la Tierra. Esta aglomeración de escombros de hielo comienza unas 200 veces más lejos del Sol que Plutón y se extiende hasta la mitad de camino del vecino estelar más cercano, Alpha Centauri, que contiene Próxima B. No sabemos mucho sobre la nube de Oort. Tampoco que su propia existencia es especulativa. Esta nube cósmica es tan oscura y gélida que nadie la ha visto jamás. Ni siquiera nuestros telescopios más potentes pueden verla. Según la NASA, se trata de una gigantesca burbuja de paredes gruesas formada por desechos espaciales helados del tamaño de montañas y, en ocasiones, mayores. La nube de Oort podría contener miles de millones, si no billones, de objetos. Estas cosas pueden ser cualquier cosa. Los científicos sospechan ahora que un planeta alienígena puede estar oculto en la nube de Oort, miles de millones de kilómetros más allá de Plutón. Los científicos utilizaron complejas simulaciones por ordenador para examinar cómo los sistemas solares tienden a expulsar planetas gigantes, así como la forma en que un sistema planetario podría atrapar uno de estos planetas huérfanos. Aunque un planeta desechado necesita energía cinética para escapar de la gravedad de su estrella, también requiere una gran cantidad de energía para que otro sistema estelar lo atrape. Según las simulaciones, una fracción minúscula de estas interacciones cósmicas puede dar lugar a que el campo gravitatorio de una estrella atrape a un planeta huérfano desechado y lo reclame como propio. Creen que es más probable que esto ocurra cuando un planeta como este se acerca a la nube de Oort, el borde exterior de un sistema estelar. Dado que se espera que hasta una décima parte de los planetas originales de una estrella sean expulsados al espacio profundo, los científicos calculan que nuestro sistema solar tiene un 7% de posibilidades de atrapar un planeta gigante de hielo como Urano en la nube de Oort. Incluso ha habido casos en los que un objeto de la nube de Oort ha penetrado en nuestro sistema solar. Los astrónomos que analizan los datos del Dark Energy Survey han descubierto un objeto grande y misterioso cerca de las partes exteriores de nuestro sistema solar. Debido a su tamaño excepcionalmente grande, el descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad de investigadores planetarios. Las primeras investigaciones y estimaciones lo sitúan en 75 millas de diámetro, mucho más grande que el Oumuamua. Eso es mucho espacio, el asteroide que mató a los dinosaurios solo tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Tiene el mismo tamaño que la estrella de la muerte, el arma galáctica más formidable del imperio. Desde la nube de Oort, el objeto se aproxima a nuestro sistema solar. Como mínimo, el estudio del extraño objeto podría transformarlo todo en astronomía. Parece haber atravesado la nube de Oort, un enorme caparazón de partículas de hielo que se considera rodea todo el sistema solar. En su trayectoria actual, el objeto tardará aproximadamente 5,5 millones de años en completar un solo ciclo orbital. El objeto fue visto en unas 30 de las 80.000 fotos recogidas para el estudio de la de durante un periodo de seis años. Aún no se ha identificado al huésped errante como C barra diagonal 2014-1271. El telescopio espacial UBLE estudió las características del núcleo del cometa C barra diagonal 2014-1271, conocido comúnmente como Bernardinelli Bernstein. Sus hallazgos verificaron que se trata del cometa más grande jamás descubierto en astronomía. El objeto, que se encuentra ahora a 3.000 millones de kilómetros del Sol, es probablemente rico en hielo como un cometa. Se acercará más a nosotros en 2031. En ese momento, estará cerca de la órbita de Saturno, por debajo del plano del sistema solar. Parte del atractivo de C barra diagonal 2014-1271 es que podría ser un objeto de transición. Según los astrónomos, se cree que muchos de los cometas de largo periodo que ocasionalmente aparecen con colas deslumbrantes proceden de la nube de Oort. Las estrellas que pasan cerca del Sol pueden forzar a estos objetos a salir de sus ubicaciones y se abren camino hacia el interior a lo largo de milenios, con la gravedad de los planetas gigantes modificando sus trayectorias con cada visita hasta que se encuentran donde los vemos ahora. El hecho de que tenga un perihelio tan alejado del Sol podría indicarnos que ya lo ha hecho un par de veces, pero que aún está en proceso de convertirse en uno de esos cometas de largo periodo que conocemos y amamos, explica Mike Schwamm, experta en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort de la Universidad Keynes de Belfast. Los científicos estarán muy atentos para ver cómo reacciona el C barra diagonal 2014 un 271 durante su largo viaje. ¿Explotará o se desintegrará? En 2023, el Observatorio Verace Rubin comenzará su estudio pionero del objeto desde Chile. Los astrónomos recibirán una película efectiva de cómo ha evolucionado este objeto a lo largo de una década mediante imágenes del cielo cada tres noches con el Observatorio Rubin. En un principio, C barra diagonal 2014 un 271 no parecía estar rodeado por una nube de material conocida como coma. Las comas pueden formarse como resultado de la sublimación del hielo de la superficie del cuerpo. Algunos expertos creen que C barra diagonal 2014 un 271 podría ser el lugar de una misión de retorno de muestras. Otros, sin embargo, creen que no habría tiempo suficiente porque el desarrollo de una misión espacial de este tipo puede llevar décadas. No obstante, a medida que se acerque C barra diagonal 2014 un 271, los astrónomos tendrán mucho que observar. Como mínimo, el planeta alienígena no descubierto C barra diagonal 2014 un 271 pone de relieve el tremendo potencial sin explotar para descubrimientos dentro de nuestro propio sistema solar. Dado que el misterioso viajero está fuera del alcance de los telescopios existentes, parece que sólo hay una forma de averiguar algo sobre él, ir tras él. Así que, suscribiros a Muy Curioso, descubre más, conoce más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!